Amigos de La Voz Consciente, Krishna Camargo, con mucho gusto compartiendo cada semana con ustedes temas para nuestro desarrollo personal. Este día vamos a tocar algo en relación a limpiar nuestro espacio. ¿Qué significa esto? Todos tenemos un espacio donde habitamos. La casa, el auto, por ejemplo, el trabajo, la oficina. Cualquier lugar donde realmente nosotros pasemos tiempo es nuestro espacio, es nuestra área. Y así yo los invito para que primero comencemos a ordenarla. ¿Qué significa ordenar o limpiar el espacio? ¿Por qué es tan importante? El espacio al final representa una extensión de nuestra energía. Si nosotros la tenemos desordenada, así mismo nuestra mente, nuestras emociones. Por esta razón, primero debemos de comenzar a ordenar nuestra vida. Recuerden hacer un listado de cosas que probablemente no les gusten tanto. Tal vez la relación con alguna persona, el trabajo, las actividades que realizan, el tipo de vestimenta que tienen, el corte de cabello. Piensen en esos detalles y entonces comiencen a cambiarlos, a modificarlos. Acérquense y traten de generar una situación distinta. ¿Para qué vivir sufriendo? Otro punto que debemos de tomar en cuenta es dejar de acumular cosas. No se han dado cuenta que de pronto llegan a casa y tienen recuerdos, estampitas y luego ya saben el detallito de los 15 años. Y ahí van acumulando una serie de cosas y luego se dan cuenta que ni las están utilizando. Hagan un espacio en el closet y dense ahí la tarea de buscar qué no han usado. Lo que no has usado más de 6 meses a un año es algo que ya no vas a usar. ¿Para qué lo tienes ahí? Para el futuro, bueno, guárdalo en una caja, en otro lugar, pero no tengas en el closet porque eso acumula energía. Otro punto importante es tu profesión. Cada que tú estés ordenando tu vida en cuestión laboral, tienes que saber cómo va tu profesión, cómo va esta energía. Finalmente, tus amistades, tus metas también, ordenarlas, saber limpiar lo que no me corresponde y lo que sí me corresponde. No juntar con energía densa. Y finalmente, este autoconocimiento te va a llevar a limpiar precisamente tu interior. Ordena tu vida en el exterior. Limpia cosas de la cocina, limpia cosas de la recámara, del sanitario, pero también limpia cosas de la mente, de tus emociones. ¿Para qué estar cargando todo eso? Vivamos en armonía, ordenemos nuestra vida y por supuesto también limpiemos lo que no nos corresponde. Así que con esto, ahí tenemos una gran información que podemos utilizar cada día y ponerla en práctica. Les envío un fuerte abrazo recordándoles que dentro de ustedes está la información, esa voz consciente es la que debemos de escuchar. Hasta la próxima.